Otra vez a Adriana Regui, filtra, habilitado, ¡Marulanda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol! ¡Del poderoso, del equipo, del pueblo deportivo independiente medellina! ¡Apareció Jonathan Marulanda, pase sote de Adriana Regui! ¡La figura del partido a Regui le da un gol tremendo a Marulanda que le empuja! ¡Medellín se confirma! ¡Medellín es semifinalista de la Copa! ¡Señoras y señores, Medellín 1, 11, calda a 0, Daniel Pérez en un spot! Golazo independiente Medellín, gran pase de Adriana Regui, la figura del partido, que había tenido un tiro libre impresionante y la definición parecía cano, pero tenía el 4. Y era Jonathan Marulanda. Control y definición abriendo el pie derecho, lógico lo que pasa. El fútbol es esto, el que buscó, el que intentó, lo logró Independiente Medellín. ¡Golazo del poderoso! Primera victoria al frente, Aldo Bobadilla.